...de ese mismo lugar. Claudio, y en esos edificios seguramente la inteligencia y la avanzada y las fuerzas especiales que son los que se han encargado de marcar los blancos para la aviación deben de ser elementos de información o parte importante del régimen de Saddam Hussein. Eso es lo que explicaría el por qué están siendo objeto del ataque, Claudio. Es muy probable porque curiosamente las autoridades de Bagdad, del régimen de Saddam Hussein, el viernes último pidieron a todos los periodistas que se trasladaran a ese hotel de manera que hubo que hacer un cambio masivo de ubicación. Entonces, muy inteligentemente las autoridades iraquíes pusieron a los periodistas cerca de este objetivo que seguramente ellos sabían que iba a ser atacado o que era objeto de la mira de los norteamericanos. Y ese hotel el viernes, como les digo, estaba completamente lleno. Tanto así que nosotros tratamos de cambiarnos del nuestro que también ofrecía mucho peligro y cuando llegamos en la tarde nos dijeron que ya estaba repleto de pasajeros y que no había más cupos. Bueno, cuando habló el presidente George Bush, comenzó su discurso esta noche señalando que este era el momento en que se iniciaba la libertad de Estados Unidos. Fuerzas de Estados Unidos y la coalición están en las fases iniciales de una operación militar para desarmar a Irak, para liberar a su pueblo y para defender al mundo de un grave peligro. Siguiendo mis órdenes, fuerzas de la coalición han comenzado a atacar objetivos selectos de importancia militar para socavar la capacidad de Saddam Hussein para liberar una guerra. Estas son fases iniciales de lo que será una campaña amplia y concertada. Más de 35 países están brindando respaldo crucial desde el uso de bases navales y aéreas, apoyo logístico de inteligencia hasta el despliegue de unidades de combate. Cada nación en esta coalición ha decidido encarar su responsabilidad y compartir el honor de servir en la defensa común. A todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que están en el Oriente Medio, la paz de un mundo atribulado y las esperanzas de un pueblo oprimido dependen de ustedes. Esa confianza está bien colocada. Los enemigos que ustedes confrontan van a conocer sus destrezas y su coraje. El pueblo que ustedes liberen va a conocer del honor y la esencia de nuestras Fuerzas Armadas. En este conflicto, Estados Unidos se enfrenta a un enemigo que no tiene respeto por las convenciones de la guerra o por las normas de la moralidad. Saddam Hussein ha colocado tropas iraquíes y equipo en áreas civiles tratando de utilizar a hombres, mujeres y niños inocentes como escudos para sus Fuerzas Armadas. Una atrocidad, una última atrocidad contra su pueblo. Quiero que los estadounidenses y el mundo entero sepan que las fuerzas de la coalición harán todos los esfuerzos para proteger a los civiles inocentes de cualquier daño. Esta campaña en una nación tan grande como el Estado de California puede ser prolongada y difícil. Más difícil de lo que muchos predicen. Y ayudar a Irak a ser, de aquí en más, una nación unida y consolidada va a requerir un esfuerzo sostenido. Estamos en Irak con respeto por sus ciudadanos, por su grandiosa civilización y por la fe religiosa que practica a sus hijos. Bueno, más temprano estaba hablando el presidente George W. Bush, como estábamos resaltando junto a Juan Manuel Astorga, liberar a Irak. Ese es el concepto que tiene el presidente Bush. Antes de iniciarse las operaciones decía hay que ir a sacar a Saddam Hussein y su régimen. Ahora es liberar a Irak. Bajo ese marco cubrió su discurso. Además, les advirtió a los ciudadanos estadounidenses que esta campaña puede ser mucho más prolongada. Advirtió también durante parte de su intervención que si la campaña era contundente era porque él intentaba acortar el tiempo y el espacio. Pero volvemos a centrar, cuando el presidente Bush en esta noche anunció en un discurso que tuvo una demora o una extensión de cinco minutos hizo estas advertencias en lo que está preparando el terreno para cuando llegue el momento crucial. Vuelvo a repetir, el momento crucial está a la llegada de Bagdad por parte de los 50.000 marines de élite que hacen parte de las fuerzas seleccionadas para ir a buscar puerta a puerta, inclusive las célebres fuerzas delta, se dice que están a la avanzada de esta intervención militar cuando se suelten las fuerzas terrestres. 130.000 de ellos ya están dispuestos en Cuba y Juan Manuel. No dejó llamarme la atención una no contradicción, pero sí doble interpretación, que tuvo una parte inicial de su discurso y por otra la final, donde señalaba en un comienzo que esta podía ser una campaña más difícil y más larga de lo que algunos han pronosticado, pero que por otra pretendía que fuera lo más corta y precisa posible. Y por otra parte, dame un segundo, Sergio, por otra parte también el presidente que decía que no iban a aceptar otro resultado, que la victoria, que era una respuesta a lo que le había señalado horas antes a Irak, que había afirmado que la victoria a Estados Unidos no le iba a conseguir fácil. Sergio Molleda. Juan Manuel, respecto a este punto, es importante resaltar que información que ha llegado recientemente del Pentágono establece que los primeros objetivos o la primera gran meta que ha establecido Estados Unidos es eliminar a Saddam Hussein y a toda su cupla, o por lo menos sacarla del camino. Si es su objetivo preliminar a fin de evitar una mayor resistencia es eliminar a Saddam Hussein. Respecto a los primeros ataques, también nos ha llegado más información en el sentido de que al menos dos docenas de misiles Tomahawk se emplearon para atacar Bagdad, así también como casas invisibles F-117. Y como se llamaba, al comienzo de este corte, uno de los elementos fundamentales para el ejército de Estados Unidos fue la captura de la radio de Irak. Momentos antes de que sucediera ello se tocaron algunas canciones militares para exaltar al pueblo a que en cierta forma se resistiera con un mensaje bastante claro. Este es nuestro día, vamos a comenzar a pelear, seremos victoriosos y lo haremos y moriremos por defender a nuestros mártires. Recordemos entonces al menos dos docenas de misiles Tomahawk se emplearon en este ataque que ha durado aproximadamente 90 minutos en el comienzo de lo que sería esta guerra contra Irak y también han sido ocupados algunos aviones casas invisibles F-117 para sobrevolar la capital iraquí. En este minuto entonces está en marcha la operación. La operación se llama Operación Saddam, nosotros la hemos llamado así. El presidente Bush la ha llamado la operación para liberar a Irak. Pero cuando el objetivo político-militar es sacar del poder a Saddam Hussein, para poderlo sacar de allí ha tenido que desarrollar y desencadenar este gran poderío que nunca antes en la historia se había concentrado por parte de los Estados Unidos. Estamos hablando de 300.000 efectivos. Estamos hablando de portaaviones, seis portaaviones para ser exactos. Estamos hablando de mil aviones. Ese es el poderío... Me interrumpo porque esto es muy importante información que ha llegado desde el lado iraquí. La televisión iraquí emitió esta madrugada un mensaje donde señala que la ofensiva estadounidense tendrá oposición y que lucharán contra el descendiente del demonio. Han señalado, si el señor Bush puede violar cualquier tipo de norma, los invasores encontrarán una resistencia y una insurrección con la fuerza de nuestro Salvador. Saddam, venceremos al descendiente del demonio, Estados Unidos. Con ello responde al discurso emitido hace algunos minutos por el presidente Bush. Esta es información que ha llegado desde la televisión iraquí. Gracias, Sergio. Juan Manuel, estas imágenes son de archivo por la hora, porque está amaneciendo en Bagdad. Y, claro, la imagen de la televisión iraquí cuesta mucho que ante el fuego aéreo se haya ya conglomerado tanto. Entonces uno supone que aquí está precisamente la televisión iraquí utilizando todo lo que es de comunicar al pueblo iraquí, dando la sensación de que todo está normal. Por eso, entonces, esas manifestaciones que uno deduce son de archivo de algún momento en que salieron a manifestarse. A propósito de manifestaciones, hay que decir que Santiago y decenas de personas que todavía están efectuando una velatón pacífica. Esto ocurrió frente a la Embajada de Estados Unidos en señal de protesta por el inicio de esta guerra. Esto lo informamos oportunamente en nuestra edición central de Meganoticias. Hay otra información que, si bien no tiene que ver directamente con lo que está ocurriendo en Irak, sí de todas formas es importante confirmar y consignar que mientras se estaba dando inicio a este conflicto bélico en la práctica se produjo el término de un secuestro de un avión que procedía de Cuba y que aterrizó finalmente en Miami con 35 masajeros a bordo fue escoltado por aviones cazanorteamericanos en algún momento se pensó que podía tener alguna vinculación un hecho con el otro hasta ahora nadie lo ha podido vincular pero lo cierto es que el secuestro de esa nave que nadie conoce por lo menos oficialmente hacia donde se dirigía ya aterrizó en Miami. Otra de las informaciones que se van sucediendo a medida que se van conociendo además antecedentes como estamos viendo en Bagdad con el amanecer de este Irak hoy atacado. Sergio. Bueno, información que nos ha llegado desde la agencia Reuters ha señalado que según un vocero militar del mando británico aún no se ha establecido ni se han dado órdenes para que entre la infantería para actuar ya en esta guerra todavía el ataque se va a mantener a través de misiles y la incursión de aviones no hay órdenes todavía para que entre entre los soldados al territorio iraquí. Ahora un elemento que también llama la atención según informaciones que llegan desde el exterior es que una hora antes de que comenzara el ataque mantuvieron contacto telefónico tanto el presidente Bush con Tony Blair y Aznar para ver cómo iba a ser abordado este tema. Gracias, Sergio. Vamos a poner atención en todo caso al ambiente que se está viviendo ahora, te parece Libardo en la zona del Golfo Pérsico. Que no combaten a que asuman posturas no ofensivas se han distribuido masivamente hojas sueltas dos millones en las últimas 24 horas y desde Bagdad Reuters nos dice que los militares han tomado la mayor frecuencia de la radio iraquí dicen que la electricidad está funcionando pero que la radio estatal dejó de transmitir y minutos después según corresponsal de Reuters Bueno, hay que agregar como información a este relato que está haciendo la cadena CNN que mientras en Irak en Estados Unidos en España en Gran Bretaña se van produciendo se esperan reacciones aquí en Chile ya se ha registrado una que hemos conocido hace muy pocos minutos la ha pronunciado Isabel Allende ella es presidenta de la Cámara de Diputados ella ha señalado que condena el ataque de Irak esto lo dijo al salir recientemente de una comida que estaba manteniendo en la moneda misma reacción que manifestó también el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja Jorge Talud quien también recordemos fue embajador en Arabia Saudita él no solo señaló que lamentaba sino que condenaba derechamente el ataque y que por lo tanto esto era una decisión unilateral de Estados Unidos que habría un nuevo orden internacional que marcaba una manera distinta de comportarse que si Estados Unidos decidía atacar Irak esto significa que mañana por ejemplo Corea del Norte sacaba Corea del Sur China, Taiwán India o Pakistán vamos con usted nuevamente y el relato que está ocurriendo en estos momentos en esa zona conflictiva del mundo de atacar estos objetivos iraquíes en ese momento Manuel una información de último momento nos señala que el hijo el primogénito de Saddam Hussein Uday Hussein hizo un llamado fuerte a la población instó a toda la población civil y a los militares iraquíes a defender Irak a través de una intervención en la radio a Chabat de su propiedad de esta forma el gobierno iraquí está respondiendo más con actitudes más con llamados a la población a responder a estos ataques de los estadounidenses más que con respuestas de armas recordemos que solamente se han visto baterías antiaéreas en Bagdad pero no ha habido una respuesta de carácter bélico de mayor magnitud pero sí a través de la radio y a través de la televisión iraquí se están entregando informaciones y llamados fuertes a la población tanto militar como civil para que actúe en contra de este ataque de Estados Unidos vamos a retomar el contacto con Claudio Sánchez en Jordania Claudio si lo escucho Eduardo cuando está ya a 5 minutos para las 7 de la mañana por la diferencia horaria ¿qué información estás manejando tú a esta hora? la misma que tienen ustedes allá en cuanto que ha habido tres oleadas de ataques que se han interrumpido hace algunos minutos seguramente están esperando de que hable Tony Blair lo mismo que ocurrió delante con el presidente norteamericano que se produjo una especie de alto fuego y seguramente esto corresponde también a una actitud de esa naturaleza de manera que se le dé tiempo a que el mundo y se le dé espacio a que el mundo pueda saber lo que opina el segundo líder que está involucrado en este conflicto de manera que en este momento hay una situación de relativa calma se comilla en torno a ataques que están cayendo desde ya un poco más de una hora en terminal directo Claudio Sánchez está en Jordania junto al equipo de Meganoticias estamos reporteando en distintos lugares Sergio Molleva a la sala de redacción y Libardo Buitrago nuestra analista internacional y me imagino Libardo ya puedes tener la primera conclusión de esta hora de ataques cuando se ha lanzado la primera fase sobre el régimen de Irak lo que podemos decir lo siguiente el objetivo sigue siendo político que es sacar a Hussein del poder para ese objetivo hay que utilizar la fuerza en la primera fase lo que está haciendo la fuerza de Estados Unidos es golpear los puntos de mando y de control de manera de cortar dos ejes las comunicaciones que pueden tener los oficiales y que tienen los oficiales y de aquí es de manera de generar anarquía y que no haya una comunicación entre ellos eso es ensordecer enmudecer y enseguecer a los oficiales para que no den las órdenes apropiadas segundo romper las líneas de infraestructura que es un factor importante y a manera que se avance en esos objetivos entonces se van cumpliendo las etapas porque recordemos que además seguramente debe estar cayendo fuego sobre ciudades importantes y cruciales como son Mosul al norte de Irak y sobre Basura al sur porque Basura va a ser muy determinante en el momento en que se tome Basura que es un puerto que es un puerto en el sur de Irak el tiempo que eso lleve la toma y el control por parte de los efectivos va a marcar el rumbo el camino la extensión en el tiempo de las operaciones diciendo que centralmente después todas las fuerzas terrestres van a ir sobre Bagdad a buscar a Hussein esa es la ruta lógica que tiene el desarrollo de esta operación cuyo objetivo final es encontrar a Saddam Hussein y derribarlo del poder esa imagen que estamos viendo en estos momentos en las pantallas de Megan esta transmisión especial corresponde al Ministerio de Información de Bagdad esta cámara que nosotros les contábamos hace ya varias horas había sido instalada y que mostraría en algún momento si es que ese edificio que obviamente es clave para la administración de Saddam Hussein era atacado por ahora esto no ha ocurrido y seguimos viendo que ese edificio continúa intacto con el amanecer incluso llegamos a escuchar en algún momento el trinar de los pájaros podríamos escuchar el audio de lo que en estos momentos se está ocurriendo en Bagdad con esa misma imagen de fondo le pido al señor director entonces que volvamos a la pantalla completa y subamos el audio para ver cómo se siente en estos momentos el amanecer con esta capital a la atacada que la atacada se está ocurriendo el audio así que la atacada el audio de los pájaros Bueno, esa es la imagen entonces de Bagdado, pareciera mucho más calma de lo que en realidad estaba ocurriendo en estos momentos en Irak, donde ya ha sido confirmado no sólo por la prensa internacional, por las imágenes que se han captado, sino que por las propias palabras del presidente George Bush, la guerra definitivamente ha comenzado. Una de las guerras históricas sin duda de este comienzo de siglo. Vamos a conversar con Guillermo Holzman, analista político, cientista y además académico de la Universidad de Chile, quien ya estuvo con nosotros en la edición central de Meganoticias, pero que gentilmente se ha quedado con nosotros para acompañarnos en la explicación de estas primeras horas o estos primeros minutos de ataque. ¿Qué se puede sacar por conclusión, más allá de lo que escuchábamos de Libardo Buitrago? Yo creo que ya probablemente se ha dicho, pero Estados Unidos, junto con Inglaterra, ha asumido una situación de empezar un bombardeo completo, un bombardeo selectivo específicamente, como le dijo en su discurso el presidente Bush, que va orientado a poder neutralizar los centros de comando y control, va orientado a cortar la línea de abastecimiento y de apoyo logístico, va orientado a generar una situación de temor generalizado en Bagdad y las otras ciudades importantes de Irak. Y en esa perspectiva, esta es una primera etapa. Una primera etapa que es previa al ingreso de la infantería, una primera etapa que va a ir determinando si efectivamente los efectivos que están actualmente en la frontera con Kuwait empiezan a ingresar hacia el territorio iraquí y empiezan a generar la situación, primero, de poder cercar a las distintas ciudades de Irak para poder ubicar dónde se encuentra Saddam Hussein. Eso, perdón Guillermo. Es fácil, es muy difícil, no puede correr aquí el riesgo Estados Unidos de sufrir el mismo problema que tuvo con Afganistán y la búsqueda de Osama Bin Laden. Exactamente, y probablemente a eso hacía referencia el presidente Bush en su discurso, cuando decía que esta guerra podía durar más de lo que uno podía pensar. Porque acá el objetivo de Bush son dos. Capturar a Osama Bin Laden y destruir todo laboratorio sospechoso que pueda ser, no es cierto, de fabricar armamento de destrucción masiva. En ese sentido, digamos, Bush está muy claro de que capturar a Saddam Hussein no es una tarea fácil. Estos bombardeos de ablandamiento tienen también como finalidad permitir el ingreso de fuerzas especiales para iniciar la búsqueda de Saddam Hussein en terreno iraquí. Y en esa perspectiva, probablemente ya en los próximos días, 48 horas, vamos a tener los primeros ingresos y lo que decía Libardo, la primera toma de ciudades. Mientras se arregla el problema con Turquía en torno a la posible una cierta instalación de tropas para que ingrese por el lado kurdo, que es un tema importante y donde obviamente el tema principal, digamos, por el paso de la semana probablemente, es llegar al sitio de Bagdad en la medida que se sepa que Saddam Hussein puede estar ahí. Por cierto, ahora, uno está pensando en la ofensiva. Es esta la ofensiva, la operación Saddam, pero también pongámosla en la otra cara de la medalla que la situación defensiva. Y lo que está haciendo el régimen de Saddam Hussein por lo pronto es lo siguiente. Hussein Hussein, el hijo del presidente Hussein, es el que está a cargo de la defensa de su propio padre. Es decir, él tiene la Guardia Republicana, él tiene los servicios especiales para rodear finalmente y evitar que su padre sea detenido y capturado o sea hallado por las fuerzas de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Un segundo, Olivardo, pero corrígeme si me equivoco. No ocurre, y Guillermo, a ver si me puedes ayudar también. Con Saddam Hussein, lo mismo que ocurrió también en algún momento con Yasser Arafat, de que no duerme dos noches seguidas en el mismo lugar. Duerme noche cambiada. Claro, y lo más probable es que no duerme toda la noche en el mismo lugar. De hecho, uno de los temas es que Saddam Hussein no solamente tiene que ver cómo se va a defender de ataque terrestre, porque en este minuto Saddam Hussein no puede hacer nada con los misiles ni con los bombardeos aéreos. Solo ve la destrucción. Exactamente. En ese sentido, yo diría que Saddam Hussein tiene dos problemas futuros o inmediatos, si te gusta. Primero, ver cómo va a enfrentar la ofensiva terrestre. Perdón, Guillermo. Nuevas alarmas sobre Bagdad. Son imágenes que la televisión era aquí captó al momento del inicio del ataque. Estamos viendo entonces cómo se registraba en el centro de Bagdad la alerta para la población de que el ataque llegaba tal y como lo agradecíamos en su momento. Bueno, en algunas de las imágenes ustedes apreciaban el fuego antiaéreo. Cuando sonaron las alarmas y luego salían este fuego, era antiaéreo. Vamos a conversar con el embajador de Chile, de Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés. Muchas gracias por estar con nosotros en Meganoticias vía telefónica. ¿Cómo le va, embajador? Buenas noches. ¿Cuál es su primera apreciación de lo que ha ocurrido hoy, donde se ha concretado esta determinación unilateral de algunos países de lanzar al margen de la ONU este ataque? Bueno, la verdad es que no me ha sorprendido. El presidente Bush anoche fue muy claro, señalado, o antenoche, de que daba un tiempo de 48 horas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la concreción de la decisión de los Estados Unidos de atacar a Irak. Lo lamento, pero no me sorprende. Embajador, usted estuvo presente hoy día en la reunión del Consejo en las Naciones Unidas, donde Hans Blitz presentó el informe. ¿Y qué conclusión se pudo sacar? Bueno, el Consejo examinó el informe, tomó nota del informe. Destacó la importancia que tienen los procesos de inspección de armamentos para las Naciones Unidas y para la paz internacional. Los procesos de inspección de armamentos son absolutamente insustituibles. Es evidente de que no se puede estar actuando, digamos, militarmente contra todo país que pueda tener armas, becas de destrucción masiva. Y por lo tanto, lo que se hizo fue cerrar un ciclo de trabajo de los inspectores, agradecer a los inspectores y cada país dio su opinión acerca de cómo se había terminado esta fase en el Consejo de Seguridad y en Naciones Unidas. Usted está en Nueva York, perdón, embajador, usted está en Nueva York, pero en otro momento yo quisiera saber, una vez que ya se han iniciado los ataques, ¿cuáles son las medidas de seguridad más importantes que se han adoptado en los últimos minutos? Para serle franco, no lo sé. Yo vengo de una cena y no he visto en la calle más que la vida normal. ¿Vía absolutamente normal? Absolutamente normal. Lo que me sucede es que aquí ya son las 11 de la noche y a esta hora la ciudad, como es día de trabajo, no está particularmente activa. Por lo menos no está particularmente activa en el lugar donde yo vivo, en la ciudad. Pero tengo la impresión, sí, por lo que he escuchado, de que se han anunciado las alertas amarillas y naranjas. Y sin duda que la población de la ciudad de Nueva York y de otras ciudades comienza a sentir una cierta presión, si no temor. Con, yo diría, la cantidad de información que transmite por televisión acerca de los riesgos que podrían venir de ataques terroristas. Sí, eso le iba a preguntar, embajador, porque usted que ha tenido la posibilidad de estar bastante tiempo en Estados Unidos, usted que camina por las calles, que me imagino va a almorzar, se encuentra con mucha gente, ¿cuál es la sensación que tiene el ciudadano común en Estados Unidos, en Nueva York, tierra de los atentados terroristas de Osama Bin Laden, cuando se sabe que Estados Unidos hoy está atacando a Irak, pero que también arriesga algún atentado de regreso? Mira, normalmente si usted le pregunta a alguien, a algún habitante de Nueva York, le dirá que, claro, aquí se vivió nada menos que el peor atentado que uno tenga memoria con el derrumbe de las Torres Gemelas. Pero la gente dice, bueno, es como salir a la calle que a uno lo atropelle un auto, uno no va a cambiar la vida por eso, por lo tanto la gente no va a dejar de viajar en metro, no va a dejar de ir a restaurantes, no va a dejar de ir al teatro, eso es una realidad, la gente sigue viviendo así. Pero creo yo que por dentro, la procesión va por dentro, y naturalmente que la gente poco a poco va viendo sus defensas debilitadas por un tipo de permanente tratamiento del tema terrorista en la televisión, que hace la vida muy insoportable. Y debo decirle que escuchaba gente que me ha dicho de su... de que han considerado, han pensado en viajar al campo y quedarse en lugares más tranquilos que esta ciudad o que otras ciudades. Perfecto, embajador. Embajador, perdone que lo interrumpa, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero vamos a tener que ir a la moneda porque Teresa Barría, nuestra periodista, se encuentra en la sede presidencial. Entiendo, Teresa, que el presidente Lagos está a muy poco de hablar. Teresa, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. En estos momentos, como podemos ver, el presidente Ricardo Lagos está dirigiendo al país, está haciendo un llamado a la calma frente al ataque iniciado en Irak. Escuchemos las palabras del jefe de Estado. ¿Qué han comprendido esto? A la conferencia episcopal que hoy día nos dijo gracias por el esfuerzo que hicieron. Pero también quisiera decir que hemos tomado las medidas para que esta guerra que esta noche ha comenzado no llegue a Chile. Hemos tomado medidas para que los efectos no se produzcan en Chile. Algunos efectos van a llegar, es cierto. Haremos todo lo posible porque esos efectos sean los menores posibles. Y también quisiera decirle a todos que mañana, cuando sus hijos despierten, le expliquen a ellos que Chile está al margen de este conflicto. Que no tengan temor. Que le expliquen a ellos que hemos hecho lo posible por evitarlo. Pero también me gustaría que todos ustedes sepan que me están escuchando esta noche, que buscaremos las medidas para evitar flagelos y problemas mayores a Chile. Para evitar dificultades económicas a los más modestos. Para evitar que lo que en este instante preocupa a tantos nos afecte. Y también pedirle a cada uno de ustedes que hagamos un esfuerzo para pensar que esta guerra no traiga más víctimas civiles inocentes. Hemos escuchado que a lo mejor será larga. Ojalá no sea así. Y también quisiera pensar que Chile está a la altura de su tradición. Y espero que Naciones Unidas pueda ahora buscar los caminos para la paz y la concordia. Y Chile cumplirá su rol en el Consejo de Seguridad en ese sentido. Y también quisiera decir que mañana, con mis ministros, informaremos al país con mayor detalle de cada una de las medidas que estamos tomando. Finalmente, al recogernos de esta noche, tengamos un pensamiento para aquellos que están sufriendo un bombardeo. Y también para aquellos otros que creen que esto es justo. Chile siempre pensó que había un espacio para la paz. Y por eso hicimos desnudados esfuerzos. Ahora, ahora que habla la voz de la fuerza, roguemos por que esto sea breve. Y roguemos por que no haya muchas víctimas inocentes. Para los 15 millones de chilenos y chilenas, les quisiera llevar un momento de tranquilidad en tanto estamos trabajando para ello. Mañana informaremos al país de otras medidas que queremos tomar. Ahora es el momento de tener confianza en lo que hemos construido y que nos hemos preparado para este momento difícil. Porque todos sabíamos, de una u otra forma, que quedaba poco espacio para la paz y mucho para la guerra. Buenas noches. Y aunque sea difícil, traten de tener buenos sueños. Presidente, ¿esa medida que anunció usted se refiere a medidas financieras para paliar quizás las alzas que puede ocurrir? No, no, no. Son medidas de todo orden y los vamos a explicar mañana. Son medidas que tienen que ver con medidas de resguardo para embajadas y otras situaciones. Son medidas que tienen que ver el resguardo de nuestras fronteras. Son medidas que tienen que ver también, obviamente, en el ámbito económico. Pero en este momento de tristeza para la humanidad, hablemos simplemente de cómo nos ponemos a la altura de lo que el país nos demanda. Este es un momento de unidad del país. Este es un momento que los chilenos tenemos que trabajar de consumo. No es un momento para divergencia. Y como presidente quisiera llamar a todos y a todas a que mantengamos la unidad para presentar un momento que va a ser triste para la humanidad. Presidente, en términos personales, ¿se siente frustrado tras haber realizado gestiones para evitar este momento y encontrarnos ahora justamente en eso? Sabíamos que si fracasábamos íbamos a llegar a este momento. Y por eso hicimos un esfuerzo grande para no llegar a este momento. Presidente, el presidente Bucha ha dicho que está intentando lograr la paz, que no hay ninguna ambición aparte de lograr una paz duradera para Irak. ¿Se puede lograr una paz y un futuro democrático para este país a través de las armas y justamente obviando el principio de la democracia en Naciones Unidas, no haciendo caso de los dictámenes, no votando una resolución allí? Yo quisiera pensar que estos temas tenemos que debatirlos al interior de Naciones Unidas de una manera multilateral. Y quisiera pensar que en este momento en que se inicie un conflicto bélico, es el momento de pensar en aquellos que sufren. Mañana, con mis ministros, debatiremos las medidas en Chile para proteger y atranquilar a los chilenos. Mañana, con mis ministros, con todos los chilenos y chilenas, buscaremos las medidas para paliar y que esto produzca el menor daño posible. Yo quisiera, a esta hora de la noche, llevar un mensaje de tranquilidad a cada hijo de esta tierra. Muchas gracias. Presidente, permítame una reflexión final. También el presidente Butch dijo que iba a ocupar una fuerza decisiva y no va a parar hasta obtener la victoria. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Quisiera pensar en este momento en la necesidad de poder mantener la tranquilidad y mi preocupación, la mía, como presidente de Chile, son los 15 millones. También entiendo que tenemos responsabilidades internacionales, pero tengo que llevar tranquilidad y calma a los hogares de Chile. Por eso le digo que mañana a los niños de este país le digan que esta guerra no llegará a Chile. Hay que llevarle tranquilidad a ellos también. Gracias. Bueno, esas eran las palabras del presidente Ricardo Lagos, quien ha emitido su primera opinión al iniciarse este conflicto. El jefe de Estado, como escuchábamos, ha llamado a mantener la calma e informó que mañana el Consejo de Gabinete, que sostendrá con sus ministros, se adoptará medidas para enfrentar esta situación. El presidente Ricardo Lagos se enteró del ataque a Irak durante una cena que sostenía esta noche aquí en el Palacio de la Moneda en honor de la Reina Beatriz de Holanda. El presidente Lagos, tras despedir a Su Majestad, la Reina Beatriz, se reunió algunos segundos con la Canciller Soledad Alvear y con la Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, para analizar lo sucedido y, como escuchábamos, ha hecho principalmente un llamado a la calma y ha lamentado que las gestiones diplomáticas hayan fracasado. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Teresa. Teresa Barría, informándonos en vivo desde el Palacio de la Moneda a esta hora donde escuchábamos al presidente Lagos esperando el desenlace de esta guerra que ya ha comenzado. Entre esas medidas, sin duda, hay una que es muy importante que debiera anunciar mañana el Banco Central sobre cómo controlar fluctuaciones importantes del dólar y, por otra, un eventual bono que entregaría al Ministerio de Hacienda especialmente para las familias de menores recursos producto de los vaivenes del petróleo que se van a registrar sin duda como ya lo hemos visto en la última semana. Vamos a recordar tal vez el momento más emblemático de esta noche en Bagdad, la situación ambiente es cuando se registra el bombardeo. Bueno, estamos buscando parte de esa imagen que debe ser de las más emblemáticas de las que tengamos recuerdo por lo menos en esta noche en que ha comenzado el ataque. Sergio Mollega está en la sala de redacción y entiendo que tiene antecedentes nuevos, Sergio. Sí, algunos elementos que acaba de destacar incluso por lo que se habló con el embajador de Chile ante la ONU, él decía que en Nueva York la situación se ha tomado bastante tranquila pero hay un factor que es bastante grave. Personal del FBI está pendiente del desplazamiento de los autos de diplomáticos iraquíes ante el temor de que pudiera producirse algún tipo de ataque de carácter biológico o químico. Otro elemento que llama la atención es que también el gobierno ruso ha lamentado el inicio del ataque contra Irak. Recordemos que ellos también tienen importantes intereses económicos ya que el gobierno iraquí le debe más de 7 mil millones de dólares a Moscú y también hay importantes empresas rusas también en este país. Y respecto a lo que sucede alrededor de Irak los países vecinos ya están preparados para recibir aproximadamente a 600 mil refugiados que es lo que se estima que comenzarían a movilizarse hasta esta zona ya que ha comenzado el ataque a Bagdad. Gracias, Sergio. Sergio Molle a la sala de redacción entregando los últimos antecedentes en torno a este tema. El presidente George Bush en la imagen de CNN que recuerda también las palabras que pronunció esta noche el mandatario y por otra parte la televisión de Oriente Bagdad en este caso con las imágenes de en torno a Irak. Vamos a volver contigo Libardo para comentar un poco qué es lo que ya se puede sacar por conclusión en estos minutos iniciales. Te pido a ti la opinión y luego se la vamos a pedir a Guillermo Holzman que se encuentra con nosotros aquí en el panel. Por cierto el desarrollo de la ofensiva a través de primero un misil ya suman 36 misiles tomahov lanzados por la Marina de los Estados Unidos más la aviación sobre Bagdad nos habla entonces a las claras que comenzó la operación que finalmente según lo ha dicho el presidente George W. Bush busca liberar a Irak de Saddam Hussein lo busca liberar de el yugo como en algunas veces previo a su alocución del día de hoy lo había señalado. Estamos en la fase número uno y esta fase se va a extender hasta tanto los centros de mando y de control los edificios de gobierno los cuarteles de la Guardia Republicana los cuarteles de los servicios de información recordemos que la sola seguridad de Saddam Hussein mueve 100 mil efectivos estén totalmente desarticulados a lo menos en las comunicaciones por su parte la ofensiva esto es las fuerzas que están preparadas ya para iniciar el desembarco terrestre una vez avance y entregue la autorización Tommy Franks son del orden de 215 mil infantes entre infantes de marina entre integrantes del ejército 130 mil de ellos se encuentran apostados en Kuwait esa es la tenaza que se va a hacer por el norte de la ciudad de Mosul que está muy cerca a la frontera turca y por el sur de la ciudad de Basora se va a tejer una trenza se va a tejer una pinza de manera de ir haciendo operaciones tácticas envolventes de ir controlando ciudades hasta que finalmente se llegue al punto central que es la capital del poder político que es la capital en donde se encuentra Saddam Hussein Gracias Libardo le quiero preguntar también y complementando lo que tú has señalado a Guillermo Holzman nuestro cientista político que está en el panel el presidente Bush dijo esta noche que este conflicto podría ser largo y difícil es contrario a lo que se venía planteando de que esta debe ser una guerra más corta que la del Golfo y que duró aproximadamente 40 días ¿cómo se puede entender estas palabras? Básicamente como un elemento que el presidente Bush toma en consideración en orden a que la captura de Saddam Hussein podría demorar mucho más de lo que se piensa en virtud de muchos escondites que hay en Irak que se han construido por los últimos 12 años y que se desconocen en esa perspectiva la posibilidad de que Saddam Hussein pase a la clandestinidad es bastante probable y en esa perspectiva mientras no se logre eso de la captura de Saddam Hussein va a ser muy difícil digamos que termine la invasión que Estados Unidos va a realizar en Irak o sea cuando dice largo y difícil se refiere solo a la captura de Saddam Hussein no a la búsqueda de armas de destrucción masiva una cosa lleva a la otra la captura de Saddam Hussein es fundamental porque no estando Saddam Hussein se quita la voluntad de uso y fabricación de estas armas antes de terminar por lo menos esta parte del análisis Guillermo hay una pregunta que hay personas que se la están haciendo esta tarde que yo la escuché y me hizo mucho sentido Estados Unidos dice vamos a atacar porque Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva armas químicas biológicas e incluso podría tener nucleares y las puede usar en nuestra contra por eso es que nosotros lo vamos a atacar primero pero está utilizando armas que tienen uranio empobrecido que pueden provocar cáncer por ejemplo ¿no es un contrasentido? quizás se pueda considerar un contrasentido sin embargo el planteamiento de Estados Unidos va más allá va en los 12 años de resoluciones y pruebas de que Saddam Hussein no es que tenga solamente las armas el problema no es solamente eso sino que ha demostrado la voluntad de usarlas la ha usado contra los kurdos la ha usado en el interior de Irak es decir es una es un dirigente político de un país que tiene la voluntad de fabricarlas y de usarlas perfecto vamos a hacer una breve pausa aquí porque Guillermo Olivardo vamos a continuar más adelante analizando lo que está ocurriendo esta noche con el comienzo formal de la guerra en Irak Claudia Sáez ya está dispuesta para entregarnos el informativo Cero Horas de Meganoticias va a estar con ustedes también Olivardo Buitrago dentro de ese recuento informativo pero nosotros vamos a continuar esta transmisión especial de Meganoticias porque es muy importante lo que es en el capital mientras las baterías antiaéreas iraquíes hacían lo que podían para repetir el ataque mientras tanto en el sur del país tropas norteamericanas y británicas comenzaron la fase terrestre de esta segunda guerra del golfo cruzando desde Kuwait la frontera iraquí la agencia de noticias Kuwaití aseguró que los soldados habrían tomado la localidad de un cazar la operación terrestre se dividió en dos líneas de soldados y artillería que se dirigieron una hacia Bagdad y otra hacia el puerto de Basora ubicado muy cerca de la frontera Kuwaití reporteros en la zona señalaron que el intenso fuego de artillería y los bombardeos aéreos en el sur comenzaron justo antes de la puesta del sol y continuó hasta la noche con bultoces que allanaban el camino a los tanques horas antes el presidente iraquí Saddam Hussein apareció ante las cámaras para condenar el ataque norteamericano y llamar a su pueblo a resistir los brakes interdesc inhibidos y allí debajo de ese láctanse para laía de 앞에 de los tenían la armas del Ainzán la de la y encima del condenar de el cazam la 3-5 do las Tenemos Su aparición se produjo después del primer bombardeo norteamericano que lanzó sobre los suburbios de la capital iraquí unos 40 misiles, apenas una hora y media después del ultimátum dado por Bush. El ataque habría sido precipitado por los informes de la CIA de que Saddam Hussein y los principales líderes iraquíes estarían reunidos en la zona. La operación había tenido como objetivo descabezar al gobierno de Irak. Pero Hussein apareció en cámara sin mencionar específicamente el ataque, lo que hizo saltar de inmediato las sospechas de que podría tratarse de uno de sus tantos dobles. Irak también intentó sin éxito responder a los ataques norteamericanos con el lanzamiento de 15 misiles Scud sobre Kuwait. Varias veces sonaron las alarmas en el Emirato Petrolero ante el miedo de que estos no trajeran cabezas convencionales, sino químicas o biológicas. Los kuwaitíes y los soldados ubicados en la frontera tuvieron que refugiarse en subterráneos y usar las máscaras y los trajes especiales para un ataque de este tipo. Sin embargo, ninguno de los misiles logró dar en el blanco y ninguno de ellos portaba armas de destrucción masiva. Un poco más al norte, en la región de Basora, el ejército iraquí incendió algunos pozos petrolíferos. Según los norteamericanos, Saddam Hussein ha organizado un meticuloso plan para hacer explotar a algunos de ellos, haciendo más lento el avance de las fuerzas norteamericanas y dejándolos inservibles para el próximo gobierno. Bagdad, en tanto, informó que cuatro soldados han muerto y 14 personas han resultado heridas producto de la ofensiva norteamericana. Lanzaron cohetes en distintas posiciones. Traté de ir a buscar a mis hermanas para llevarlas a un refugio cercano. Cuando abrí la puerta de la casa, el cohete me cayó encima. Quedé herido en los dos pies. Cuando abrí las puertas, sentí la explosión. Las esquirlas destruyeron la puerta y me lanzaron lejos. Tengo las dos manos heridas. Íbamos caminando al refugio y sentimos que algo nos cayó encima. Todo se llenó de humo. Vi que mi hermano y yo estábamos sangrando. Después de la explosión, todo fue humo alrededor de nosotros. Cuatro de la mañana en el pequeño pueblo de Al-Rawashit, en la bandera de Jordania e Irak. Ya ha pasado más de una hora desde el intimato, un lado por Estados Unidos, y por ahora hay calma en Bagdad. Tres jóvenes jordanos, estudiantes de medicina en la capital irakí, comen algo para detener fuerzas. Acaban de cruzar la frontera, traídos por el miedo a los bombardeos. Pero su tranquilidad no durará mucho. A los pocos minutos, la cadena Al-Yazira, la CNN del mundo árabe, omnipresente en todos los comercios de la zona, comienza a mostrar las primeras imágenes de las bombas sobre Bagdad. Los jóvenes no pueden aguantar la angustia de pensar en los amigos que les están atrás. Y primero son lágrimas que les están en sus ojos. Todo lo que pienso es que odio a Estados Unidos y Yabuch. Solo eso puedo pensar. ¿Tienes muchos amigos en Bagdad? Sí. ¿Y estás muy asustado por lo que pueda pasarles? No, los iraquíes son fuertes y pueden luchar. ¿Piensas que Irak puede ganar esta guerra? Podría ser. En este pequeño restaurante caminero, todos quienes acaban de cruzar la frontera se arremolinan frente al televisor. Y desde allí pueden ver el discurso de Bush y sus sonrisas antes de entrar al aire. Se detienen a recobrar el aliento dos periodistas alemanes que mientras cruzaban apresuradamente los 500 kilómetros que separan a Bagdad de la frontera fueron alcanzados por la onda expansiva de un misil norteamericano que destrozó parte de su jeep. Llegamos a un lugar donde no podíamos seguir, nos detuvimos y entonces escuchamos la explosión. ¿Estaban dentro de Irak o afuera? Adentro. El camino que una Bagdad con Amán se ve prácticamente vacío. La excepción son esporádicos, camiones de petróleo y las primeras personas que abandonan Irak. El transporte más común son los taxis iraquíes que como este transporta a una familia egipcia. El problema es el precio. Hasta 500 dólares están cobrando por el viaje. Aún no han llegado a Jordania ningún refugiado iraquí. El gobierno mantiene sus fronteras cerradas y solo deja pasar a quienes tengan un permiso de residencia o sean ciudadanos de terceros países. La mayoría de los que están huyendo son inmigrantes árabes que trabajaban en Irak. Yo estoy del lado de Saddam Hussein. Dios lo proteja y él nos defenderá de ese monstruo de Bush, de George W. Bush. Aquí en medio del desierto y en malas condiciones climáticas debido al fuerte viento y a la baja temperatura se construyen aceleradamente uno de los dos campamentos que existirán aquí en la frontera entre Jordania e Irak para acoger a los refugiados que lleguen hasta este lugar. Hoy la Cruz Roja Internacional pidió la donación de 80 millones de dólares que serán necesarios para ayudar a las 305 mil personas que según sus estimaciones podrían huir de Irak. Bueno, dentro de muy poco vamos a estar con Mónica Pérez en vivo. Ahora nos vamos a Washington. Ahí está Mauricio Hoffman. Ya lo vemos en pantalla. Buenas noches, Mauricio. ¿Cuál es el ambiente que hay esta noche ahí en Washington? Entiendo que hay protestas ya frente a la Casa Blanca pero al parecer todavía hay ciertas divisiones respecto al accionar de las tropas, Mauricio. Menos que ayer, Macarena. Buenas noches a todos. La situación ha cambiado políticamente de ayer a hoy si ayer todavía había discrepancias aunque muy minoritarias en el Congreso por ejemplo frente a la decisión de ir a la guerra guerra que se inició de una u otra forma anoche hoy esa división ha quedado atrás el Congreso esta tarde ha aprobado un voto de apoyo a las tropas norteamericanas que están en la zona del Golfo Pérsico. Es el concepto tradicional de nuestros muchachos en el frente que es más fuerte que cualquier otra cosa en un país de nacionalidad de sentido nacional hacendrado como es este, Estados Unidos. Y en este momento si ustedes ponen atención vamos a ver otra cara de la medalla porque a nivel de opinión pública las divisiones las opiniones están mucho más divididas y explícitamente. Esta es una protesta que en este momento está en pleno desarrollo justo aquí en el Parque Lafayette que está frente a la fachada de la Casa Blanca que está a nuestras espaldas. Una protesta que se inició con un enorme control policial hace ya cerca de una hora y que está en pleno desarrollo con distintas organizaciones que han confluido en esta zona frente a la Casa Blanca. Esta misma situación la hemos visto en otros lugares de Washington durante la tarde. Hay grupos de estudiantes organizaciones pacifistas organizaciones ecologistas organizaciones de defensa de derechos civiles que son las que están participando en estas manifestaciones contra la guerra a pesar del concepto que mencionábamos antes de nuestros muchachos en el frente como lo habíamos señalado. Mauricio, ¿cómo es el manejo de la información en Estados Unidos? Porque al parecer es un poco menos controlado que lo que está pasando en el Golfo. Sí, de todas maneras Macarena y también menos controlado y menos parametrado que lo que vimos para tal vez la guerra del Golfo Pérsico donde había una unanimidad total el año 91 o por ejemplo la información que hubo después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 donde fue muy difícil encontrar alguna voz discrepante. Aquí las cadenas de televisión están dando tribuna a las opiniones distintas incluso en el análisis pormenorizado de los temas de estrategia, de defensa hay opiniones de pronto discrepantes de lo que se está haciendo así como hay amplia cabida de estas mismas protestas que estábamos viendo recién. Bueno, vamos a ver entonces cómo se maneja en la otra parte del mundo en Irak esta información qué es lo que están dando las cadenas de televisión en esa parte del mundo. Cinco veces los ciudadanos de Kuwait se sobresaltaron hoy con esta alarma pero tuvieron suerte los misiles lanzados por Irak contra el Emirato Aliado de Estados Unidos no alcanzaron sus blancos. Ahí nos dijeron que cuando sonara esa alarma significaba que teníamos que estar alertas nada más que hay que hay peligro ¿de acuerdo? Nada más y después cuando suena la alarma que es así como una alarma ondulada digamos ahí teníamos que recurrir a los refugios que hay en caso que fuéramos estuviéramos en la calle. Al menos los Kuwaitíes están informados de lo que ocurre muy distinta es la situación de Mirak aquí la radio y la televisión solo emiten canciones dedicadas a Saddam Hussein a quien estos inspirados cantantes le dicen por ejemplo que lo quieren más que a las pupilas de sus ojos. El resto del tiempo se llena con discursos muy faltos de realismo. Según la televisión iraquí Saddam Hussein no solo salvó inglesos de los ataques norteamericanos además habría presidido hoy dos reuniones de su alto mando militar también se comunicó que un helicóptero estadounidense habría sido derribado en suelo y que los ataques aéreos no alcanzaron blancos militares. En el resto del mundo árabe todo depende del color del cristal. Este informativo de Kuwait habla de los avances de quienes llama las fuerzas del pacto aliado. En cambio en este noticiero libanés se lee el enemigo ya está en Irak. Ese mismo término enemigo usan muchos periódicos y también muchos manifestantes como los que hoy protestaron ante la embajada norteamericana en Egipto. Los choques con la policía dejaron 150 heridos y revivieron el mayor temor de los Estados Unidos una oleada de rebelión popular que ponga en jaque a los gobiernos pro-occidentales de esta región.